Antes que mi voz se acabe Antes que la inspiración me falte Quiero decirte que aquí estoy Aquí estoy, vengo a cantarte Fueron tantos años sin tu arrullo Sin tus noches llenas de cocuyo Pero tu hijo nunca te olvidó Siempre te llevo en su corazón Agua fría El pueblo donde Dios me dio la vida El canto de las aves armoniza Tus mañanas tan hermosas que cautivan Agua fría Volver a ti me llena de alegría Lo gritaré por siempre mientras viva Qué orgullo haber nacido en agua fría Agua fría ¿Y cómo pasó el tiempo? Ahí sigue el auditorio, el club de gol Las calles, las casas, las tiendas y las escuelas Hoy son diferentes pero mantienen la esencia de aquellos días Hoy te llaman Venustiano Carranza Pero para mí siempre serás agua fría Cuando llego a la desviación Una lágrima resbala en mi mejilla Es que estoy a punto de llegar Al hermoso pueblo de agua fría En medio de bellos paisajes Estás tú Resplandeces con tu inmensa luz Y te cuida un viejo guardián El majestuoso cerro de la cruz Sigue intacta nuestra presidencia Y más bella que nunca está la iglesia El campo y el arroyo siguen siendo Para mí los más hermosos de la tierra Agua fría El pueblo donde Dios me dio la vida El canto de las aves armoniza Tus mañanas tan hermosas te activan Agua fría Volver a ti me llena de alegría Lo gritaré por siempre mientras viva Qué orgullo haber nacido en agua fría Agua fría Agua fría Agua fría Volver a ti me llena de alegría Lo gritaré por siempre mientras viva Qué orgullo haber nacido en agua fría Agua fría Agua fría Agua fría Gracias.